¿Qué es la pandemia? Y eso es lo que España está intentando impulsar, es tres cosas. Uno, asegurarnos que la narrativa, es decir, cómo contamos lo que está ocurriendo y cómo contamos cuál es la solución más eficaz, se corresponde con la realidad. Que abandonemos de una vez esta idea de que tenemos que tener fronteras muy estrechas y naciones muy fuertes y empujemos la idea de que lo que necesitamos es un poco más de cooperación inteligente. Segundo, tenemos no solo que cambiar la narrativa, sino también tenemos que hacer esta cooperación en la práctica, tenemos que encarnarla en acciones concretas. En tercer lugar, cuando hablamos de multilateralismo, también tenemos que hablar de qué necesita cambiar en el multilateralismo, porque no vale con decir que el multilateralismo es importante. También sabemos que hay cosas en nuestro sistema multilateral que no funcionan, que necesitan una mejora, que necesitan una reforma. Y creemos que también es importante que las pongamos sobre la mesa y que utilicemos este momento, no solo para hablar del multilateralismo y hacer multilateralismo, sino también para reformarlo de manera que responda de una manera más eficiente a las necesidades. Es cierto que la gobernanza, tal y como se imaginó al final de la Segunda Guerra Mundial, una gobernanza muy intergubernamental, donde las instituciones internacionales son la suma de las voluntades de gobierno, sentados alrededor de una mesa, se queda un poquito corta para afrontar las realidades de hoy. Y se queda corta sobre todo en tres aspectos. Primero, esa gobernanza que era muy vertical, había una gobernanza para agricultura y una para salud y una para tecnología y una para comercio. Resulta que ahora las cuestiones están mucho más imbricadas. La gobernanza es mucho más horizontal y tenemos que poner todos estos temas en común. Los tenemos que poner en coherencia. Hay otros actores que son tan importantes, por lo menos tan importantes como los gobiernos, son las empresas, son los centros de investigación, son los think tanks, son las ONGs, es la sociedad civil en sentido amplio. Luego necesitamos pasar de lo puramente intergubernamental a la poligobernanza, donde haya una serie múltiple de actores alrededor de la mesa. Y finalmente, nos hemos acostumbrado a que las organizaciones internacionales estén poseídas por sus miembros y solo pueden hacer aquello que sus miembros quieran hacer. Y lo que nos damos cuenta en una pandemia de este tipo es que también necesitamos un poquito de capacidad y de independencia por parte de organizaciones internacionales para darnos aquellas recomendaciones, sobre todo, recomendaciones científicas, técnicas, que más se ajusten a las necesidades y que de alguna manera dejen un poquito de lado aspectos políticos que en estos casos suelen ser más pero sobre todo menos relevantes. Entonces, nos vemos en el próximo episodio.